El rey emérito, Juan Carlos I y la infanta Elena han llegado a puerto minutos después de las 14.20 horas, tras casi una hora de navegación que al exmonarca le ha servido de preparatorio para el campeonato del mundo. El bribón ha soltado amarras en torno a las 12.50 horas, lo que ha dado comienzo a la cuarta jornada de navegación del rey emérito desde que ha llegado a Galicia. En esta jornada, Juan Carlos I y la infanta Elena han llegado juntos al puerto deportivo en un coche conducido por Pedro Campos. Así han entrado directamente al varadero sin detenerse en el Real Club Náutico de San Senso y sin hacer declaraciones. A diferencia de otros días, la embarcación que ha capitaneado Juan Carlos I ha salido del espigón sin ir remolcada por la auxiliar semirrígida Cristina que lo ha acompañado de cerca. Al doblar el espigón, varias personas le han gritado a Juan Carlos Viva el Rey, deseando que volviera pronto. La infanta Elena, por su parte, ha saludado a la gente y los medios de comunicación y ha navegado a bordo de la embarcación Titia.